Gracias amigos, gracias amables televidentes. Hoy tenemos una sorpresa como nunca aquí en Choloma. Hoy tenemos la presencia de nuestro amigo, nuestro querido Julio César Rambo de León Bailey. ¿Correcto? Lo mencioné bien Julio. Bienvenido a Choloma, bienvenido a los bajos de Choloma. Y bienvenidos a todos tus fans, todos tus amigos, tus seguidores que tienes por estos lados. Rambo. No, bueno, gracias por la invitación. Y bueno, acá disfrutando del ambiente, siempre futbolero y alegre estar acá y compartir con ustedes. Rambo, para mí fue sorpresa cuando me dijeron, viejo, tenemos arreglado a Rambo de León. Quiere venir a conocer, para él es nuevo, visitar Choloma. Fue una emoción terrible, por supuesto. No sé si te has dado cuenta, pero la gente te quiere, te sigue mucho por tu sencillez y por tu carisma, Rambo. No, igualmente, vos sabes, uno trata de darle a la gente, ves lo que ellos se merecen, pues el cariño de uno, el respeto, la amabilidad y sobre todo ese apoyo que uno realmente necesita, sabes, como jugador y como persona. Bueno, tratar de la mejor manera a la gente, porque si la gente, el jugador no puede existir, sabes, si uno para ser mejor persona, tiene que tener personas que lo quieren a uno. Y sobre todo dentro del campo, eso es lo que te alienta, sobre todo a salir adelante, pues, y a meterle ese coraje que saber que la gente que te quiere, que te apoya y vos tenés que darle eso, pues, ese apoyo, ese coraje. Y ese bonito fútbol que al final la gente, y es lo que, gracias a Dios, de las cosas más recatables que tenemos en el país, pues el fútbol y el cariño de la gente es único, es especial. Y bueno, aquí estoy disfrutando en Choloma, una gran ciudad que está progresando de manera inmensa. Julio, tu actualidad, recién acabas de venir de Estados Unidos, te incorporas por ahí esta semana, vimos la primera bomba de Rambo, ya regresando al Platense, pusiste orden, pusiste alguno de tus conceptos de tu experiencia ya, para que todos los que llegan al equipo sepan con qué se va a encontrar. Una disciplina importante para el futbolista de hoy en día, que casi nadie lo tiene ahora. Lastimosamente se ha perdido, sabes, la profesionalidad del concepto de empezar como jugador y respetar ciertas reglas. Entonces, conmigo, o sea, con el profe Memo y todo, con Aretanil, con Ronnie Morales, o sea, pienso que son cosas que estamos queriendo aplicar, pues, porque ya es importante que estos chicos no pierdan otro año, sabes, con tanto talento que tienen, con la poca edad que tienen de poder aprender mucho más, y ese gran talento que tienen es algo realmente lamentable que se pierdan en alcohol, en el fumar, en pensar en poner cerito primero, o tatuarse, digo, te podés tatuar, pero ya es algo muy diferente, sabes, lastimosamente en nuestra sociedad, cuando te mira con tatuaje, ya tomo mal concepto de uno, ¿no? Es así. Entonces, pienso que son cosas importantes en la vida, más que todo, aprender, aprender de los otros. Yo aprendí de muchos, sigo aprendiendo, seguramente voy a seguir aprendiendo, pero ya es tiempo que estos jóvenes de hoy traten de valorar ese talento, pues, que le da Dios a uno y que sobre todo que les pongan al equipo, primeramente, por quien les paga y, bueno, es algo muy lindo jugar fútbol, hermano, que pienso que a vos te hubiese gustado ser profesional y, lastimosamente, escogiste otra carrera por lo mismo, porque no tuviste ese talento, ¿no? Correcto. Que es donde estos chicos tienen y, bueno. Fue la oportunidad en ese momento. Sobre todo, ahí está, vos dijiste, hoy es fácil, sinceramente, jugar fútbol, te lo digo, sinceramente. Hoy es fácil jugar fútbol, vos pegás dos, tres patadas, corres de arriba para abajo, ya jugás. Antes, en el tiempo mío, era bien difícil entrar tan siquiera en un colectivo. Entonces, tienes la oportunidad también económicamente, pues, o sea, de ganar bien. Ya, un chico puede ganar 8.000, 10.000 lempiras tranquilamente, su primer contrato, cuando yo, adelante, ganaba 1.000 lempiras, pues, y ese desgraciado de gerente que tenía hasta me quitaba, así empecé a ponerle a pensar. Rambo, ¿cuál fue tu primer salario? Cuéntanos, aquí en confianza, ya no queda mencionarlo, pero ¿cuál fue tu primer salario? Como Rambo de León empezaba. No, eso, eso. Yo me separé de mi familia a los 15 años, ¿sabes? Me fui a vivir a unos cuartos y todo ahí cerquita de Camporrojo. Yo me fui con mi petate, hermano, así empecé, porque en la vida tenés que tomar decisiones. Y yo dije, para ser futbolista tengo que tomar decisiones y volverme autoindependiente, siempre con el apoyo de la familia, claramente. Empecé a dormir en petate, de a poquito me fui en... Dale los ojos a la cámara para que la gente sepa que está hablando Rambo de cuando inició. Cuando inició Rambo, que jalaba su petate, y inició ganando 1.000 lempiras y le quitaban el 10%, era 10% también. No, bueno, bueno, digamos que le... Me quitaban por decirlo así, porque al final también colaborábamos para cualquier cosita, que un asado que se podía hacer, ¿no? Y bueno, empecé a dormir en petate, de a poquito me fui enjaranando con la corazao, que llega a ese desgraciado cobrador, ¿sabes? Salga la publicidad, ¿eh? La luna ni quiera, adiós, hermano. Tropigaje la corazao, ¿cómo me perseguían? ¿Y si no tenías para pagarlo, Rambo? Ah, yo tenía que por fuerza ir a empeñar cualquier cosa, no me quedaba de otra, pues. No, no, pero créeme, o sea, uno empieza así. Lo importante es que, gracias a Dios, siempre tuve esa hambre, ¿sabes? Esa hambre de querer salir adelante. El que persevera alcanza, dice la frase, ¿no? Y con fe y humildad y sacrificio y disciplina y orden, se logran grandes cosas. Créeme que sí. Rambo, de ese video quiero preguntarte dos cositas. ¿Estaba enojado, Rambo? ¿Cuándo hizo el video, cuando estaba dando esa charla? No, 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 para nada. Ellos saben que si me encabronó, quiera Dios, me pongo peor que me ha pedido. Pero, sinceramente, soy una persona que con el tiempo ha aprendido a ser mucho más calma, mucho más sabia, tolerante. Yo soy bromista, bromeo con todos ellos, les pego sus coscorrones, los empujo, les pego patadas. O sea, me gusta ser su amigo, a la misma vez que ellos tengan esa confianza, ¿sabes? Que en cualquier problema lo pueden discutir tranquilamente con uno. No discutir, cambiar opiniones y seguramente se resuelve, ¿no? Como personas que somos que podemos dialogar de manera sana. Simplemente les hice saber que ya es tiempo, que no voten más su talento, que tienen que pensar que el progreso es un ejemplo humilde y digno, que tenemos que seguir todos los demás, ¿sabes? Y sobre todo las instituciones. Una directiva que no tiene un gran renombre, un equipo que no tiene un gran renombre ni renombres ahí. Y he hecho las cosas con humildad, con un poquito de orden. ¿Y con los resultados? Y ahí están los resultados, sinceramente, en poco tiempo. Entonces, Platense, en el caso de Platense, que tiene mucho más recorrido, gente que todavía lo puede apoyar mucho más, en la parte logística, económica y futbolística, pienso que un poquito de orden sería muy importante. ¿Y tiene toda una ciudad por atrás también? Sobre todo, tenés uno de los puertos más importantes de Centroamérica. Pienso que es importante que los jóvenes se sientan orgullosos de estar en un puerto, de estar en un equipo que tiene títulos, que también ya es tiempo que regrese a ser grande, ganando cosas grandes. La otra cosa, ya te ves técnico, Rambo, ya ves una carrera técnica, te gustaría ser entrenador de tu equipo, de tu equipo amado, ¿verdad? No de cualquier equipo, tu equipo es cuál, el tuyo. En el futuro, en el futuro. Pienso ir a sacar mis estudios a Italia, primero Dios, a veces. Primeramente sacarlos acá, con el profe Tábora, o sea, con el profe Mallorca, estamos hablando para que los pueda sacar, siempre en base al tiempo que pueda tener, sinceramente, porque primero lo mío, hermano, es divertirme con el fútbol. De aquí a tres, cuatro años, cuando ya piense ya en ser técnico, técnico, voy a poder disfrutar seguramente de las otras caras de la moneda, sinceramente. Pero en este momento trato de hacer que los chicos estos sean bien orientados a través de uno y que ganen esa experiencia uno, o sea, que aprovechen de uno esa experiencia que uno tiene y que la agarró afuera. La historia, Rambo, de tu vida, en tus inicios. No quiero recordarte tu pasado, que de repente es un poco difícil, pero quiero que los jóvenes, los chicos que vienen iniciando, como tú lo dices, sepan de dónde salió la figura que hoy es Rambo de León. Iniciaste ilustrando zapatos, eso hacía, realizaba en Puerto Cortés. ¿Es cierto esa historia que nos contaron algún día? Mira, la historia es así, que yo me entrenaba con la escuela de Indepor y todo, aparte con la selección de mi escuela de San Martín y con el equipo de San Luis, que el dueño es Danilo, el de los desamparados, de la barra de San Parado, él tenía un equipo ahí que se va a San Luis y me dio oportunidad primeramente ahí. En ese entonces tenía tipo 14 años, yo venía y como me gustaba estar entre los jugadores para aprender de ellos, ¿no? ¿Quién era tu figura en ese momento, Rambo? En esos momentos tenías a Luis Perdomo, tenías a La Machaca Caballero, estaba Selvin Sánchez, estaba Mauricio Figueroa principalmente, porque Cristi Gatell que aprendí mucho de él, aprendí mucho de él. Pero ante todo, ¿me entendés? Yo tenía técnicos que me estaban enseñando, pues Hermelino Cantarero, de los mejores descubridores de todo Honduras, junto con mi tío Pablo de León, personas que me formaron, ¿ves? Me formaron como jugador también, como persona también. Entonces, yo de a poquito iba metiéndome, yo le recogía los balones a los jugadores de Platense, entonces... ¿Me hicieron los balones? En enseñar nuevas técnicas o otras cosas, entonces... Fue algo bien lindo, ¿sabes? Porque me acuerdo una vez con el profesor Raúl Ortiz, en la cancha de Tulian, no había llegado a un jugador porque se había enfermado. Entonces, yo siempre andaba con mis tacos, siempre andaba con mis tacos. Andaba como el albañil listo con sus cubetas y sus piochas y sus palas. Ni más ni menos, hermano, siempre cargándome en el lomo los tacos, ¿ves? Y todo, y los tenía ya puestos siempre, pues, además, hasta ahí sí mismo en el bus, todo eso. Entonces, resulta que ese día, me acuerdo que era un jueves, ese día no llegó ese jugador y estaban incompletos, ¿no? Entonces, Cantarero le dijo al profe Raúl Ortiz, profe, pero mire que está Rambito, que le da oportunidad, créame, que le va a demostrar que ese hipote sabe jugar. Y vino, me metió, ya sabe, Rambito, métale con todo ahí. Me acuerdo que me metió entre los suplentes y casualmente le ganamos a los titulares. Metió un gol de 30 metros y le di un pase de gol a Wagner. Dios santo, o sea, yo me sentía realmente felicísimo en la vida porque estaba jugando a la parte de los jugadores que yo admiraba, que les ilustraba los tacos, les hacía mandados. Se hacía más por placer que por otra cosa. Sí, sí, créeme, eso era impagable, pues, esos momentos. Y no digamos cuando eché el gol, ¿me entiendes? Todo el mundo me pegaba mi coscorro, me sobaba la cabeza. O sea, claro, andaba lleno de piojos y todo, normal. Sí, estaba todo peludo. Pero créeme que fue maravilloso ese día, ¿sabes? No digamos, el día cuando me tocó hace la pretemporada, que me vine desde Tocóa, porque me terminé de formar allá, ves, allá en Tocóa, porque se fue mi tío para allá, cantarero junto con mi tío Pablo de León. Me fui para allá y me vine. A los 15 años me metí a Puma, de Liga Mayor. Me inscribieron ahí. Me acuerdo de nueve partidos, creo que me metí seis goles, que era prohibido incluso inscribirme. En ese momento se hizo una excepción en el caso mío. Gracias a Dios pasé la prueba, fuimos a la final y todo. Excelente. Después de dos meses, me acuerdo que se inicia la pretemporada con Platense. Me presento, me presento a la pretemporada, en la playa y todo. Y bueno, hermano, ahí le metí con todo y gracias a Dios fui seleccionado. Y el día en que me tocó ir por primera vez en mi vida a un hotel, me dejé todo, ese día no dormí, no dormí. Miraba hacia el cielo y me decía, no, no me la creo, o sea, estoy acá. ¿A quién debutó Rambo? Contra Real Maya, Real Maya, sí, 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 ganamos. Ese día ganamos, ahí en Siguatepeque. En Siguatepeque ganamos, ese día metí gol y pasé de gol. Créeme, ese día, Dios santo. Ese día... ¿Así era tu debut? ¿Qué soñabas, Rambo? Realmente me lo soñaba así. Sabía que iba a ser así porque tenía esa fe, que iba a ser así. Y Dios me hizo cumplir ese sueño, de haber debutado con Platense. ¿Y ese día no te quitaron los 100 pesos del diezmo? No, ese es el gerente tranquilo, me dice, te lo mereces, te lo mereces y todo. O sea, no, y estaba feliz porque tenía, ¿cómo se llama? Tenía al cobrador de la Cobrazado, a las siete de la mañana es desgraciado, y le entregué sus dos mil pesos, me acuerdo, del premio, y ya tenía mi camita pagada, ¿me entiendes? Solo que después me fregaron porque me robaron la bicicleta, un desgraciado ahí. Sí, no, pero tranquilo, me acuerdo que en el vehículo lo llevaba la bicicleta, menos mal. No, y bueno, fue una experiencia impagable, sinceramente, ¿sabes? Fue algo lindo que me ha ayudado mucho, aprendí de grandes jugadores con los cuales jugué juntos. Mi comentario, después de haber visto tu reacción, tus consejos a los muchachos, dije, y así lo voy a decir, y en Facebook lo publiqué así, este loco no deja de tener razón en todas sus palabras. Así te considero, una persona diferente, una persona que sale de las normas normales, valga la redundancia, que no es normal, que no es natural, no se deja llevar por influencia tampoco, sino que es una persona transparente, como el agua cristalina, ¿no? Y yo ese es mi comentario, este loco no deja de tener razón en todo lo que dice. ¿Por qué? Porque si hoy los muchachos aplicaran esos consejos, tuviéramos una mejor selección, fuéramos mejor representados internacionalmente. Como cuando tú estabas ya hablando de la representación, ¿qué te parece si te menciono la palabra azteca? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente, Rambo? Un estadio que me emociona, me emociona jugar con 90.000 y 100.000 personas, eso es emocionante, hermano, eso se disfruta, pues. Y máximo jugar contra seleccionados mexicanos que tienen grandes niveles, entonces vos le demostrás que también tienes un gran nivel también y tienes capacidad. ¿Te acuerdas de ese momento una falta de avisuazo en el borde del área? No, ¿cuántos metros? ¿25 metros? Sí, casi 26, 27, por ahí, por ahí. Es un lindo gol. El dorsal número 10 y la camiseta de las 5 estrellas, me acuerdo que tenía figurada las 5 estrellas en el pecho, ¿no? Claro, claro que sí, claro, en ese momento... ¿Alguien se te quería meter para quitarte ese tiro libre o era indiscutible ese momento? Ah, ese fue la muma que no podía ni patear ahí, te tiene las patas a guineo así, así cruzado. ¿Recuerdas de los tiros que hace la muma, las bolas, las tiras arriba? Seguro, yo le dije, le dije, muchacho, quítate de ahí, si vas a patear vos, vas a bajarte, te taca y lo vas a botar, le digo. Sí, sí, no, no, o sea... ¿Lloraste ese día, Rambo? No, 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 o sea... Emocionado, ves, y alegre porque festejamos todos juntos ese gol y todo en ese momento porque a nuestro público, ves, se les decía de todo, se les tiraba de todo, entonces... Y sobre todo la falta de respeto que subieron hacia nosotros cuando estábamos cantando el himno, ¿sabes? Eso, ¿verdad? Me molestó, me molestó, ¿sabes? Porque nuestro himno, hermano, hay que respetarlo porque viene de antepasados, claro, viene de... Lo representamos todos, pues, todo un país, y quieras o no, eso, eso... Hay que respetarlo, ¿me entiendes? Y eso es impagable porque viene desde los antepasados nuestros, ¿sabes? Entonces es algo sagrado y respetable. Rambo, ¿y si te digo Sidney? Ah, una gran, grande olimpiada espectacular. De buena camada, ¿no? Sí, 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 buena camada. ¿Verdad es el golazo que le metes a Nigeria, creo que fue? Sí, 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 a Nigeria, 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 no. Por la banda derecha, yo me acuerdo, me desvelé, me desvelé esperando ese partido, 2, 3 de la mañana era el partido, y Rambo de León sale junto a Bisuazo, ¿quién más estaba? No, solo están jugadorazos bien, ahí, hermano. Una de las mejores camadas que hemos tenido, ¿no? Sí, una de las mejores, también la camada anterior de nosotros, de Amado, de Tyson, de Pavón, o sea, es otra gran camada a los cuales nosotros aplicamos muchas cosas que nosotros miramos en ellos, ¿sabes? Y aprendimos de ellos, ¿ves? Entonces, es así, uno tiene que aprender de los que fueron más grandes que unos, pues. Entonces, por eso es que nosotros fuimos quien fuimos y gracias a Dios somos quien somos todavía hasta el son de hoy. Hay tantos buenos goles que yo te puedo mencionar de Rambo de León, que de repente hasta tú mismo los has olvidado, porque ese de Cisnes, yo te digo, por la banda derecha, de repente el portero salido, ¿lo viste salido? Siempre, 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 lo miraba que estaba salido y como a mí me gusta pegarle también. ¿Eres el portero, no? Ah, claro, a mí me gusta pegarle con tres dedos, entonces digo, ah, aquí es la meta porque es la meta. Dicho y viacho, aproveché en el momento, sí, después me la dio, el saque de banda me la dio ahí el chispirito Dani Turcio. Entonces, le pegué con todo, le pegué con todo. No, y bueno, a ver el general López, que en paz descanse ahí. Sí, Walter López. Y Walter López es un jugadorazo, mi respeto, mi respeto, un jugadorazo. Hablando de eso, tú tocas un tema increíble, los futbolistas deben de cuidarse más, Rambo, a tu criterio, lo que le ha pasado recién a Arnold Peralta en la Ceiba. Por cierto, la gente de la Ceiba te quiere mucho, hemos estado hablando con Manfredo Reyes de la Ceiba y ellos te aprecian mucho, ellos lo van a ver allá, así que aprovecha para enviarles un saludo a la gente de la Ceiba. No, no, seguro, Manfredito, un abrazo, hermanos, te quieren mucho, bendiciones a toda la gente de Ceipita, de Ceipita la Bella. Les quiero mucho, espero que estén bien, oyeron, y que el Señor me les siga bendiciendo su ciudad y su gente, y bueno, a la familia de este chico, colega nuestro, de Arnold, lo sentimos mucho por lo que haya pasado, y bueno, eso, solo el Señor sabe, ¿no?, lo que ha pasado, y bueno, lastimosamente, de eso es que yo le recalgo a los chicos, de no irse a meter a las discos, que dejen el alcohol, lastimosamente nuestro país es un país violento a través de armas, entonces, a cualquiera que se reclame cualquier cosa, ves, lastimosamente ya te sacan un arma y te matan sin ningún sentido, pues claro, y se acabó el problema, entonces hay que evitar no es cobardía, sino de ser inteligente uno, sabes, también de tal vez medirse las palabras y saber decir las palabras en manera educada, pues, o sea, respetar a los mayores, pienso que es muy importante, es muy importante eso. Rambo, para finalizar nuestra entrevista, y no me quiero despedir sin que la gente sepa, el proyecto Futuro de Rambo de León promete muchas cosas, inicias pretemporal con el platense, te reivindicas con tu afición, con tu gente del puerto, que yo, yo estando en el puerto, en mi trabajo, realizándolo con la radio, yo siento cuando dicen Rambo a Corillo, no es el presidente de la república, quien mencionan, no es el alcalde, es Rambo de León para la gente de Puerto Cortés. Bueno, mi gente de Cortés sabe que yo la amo, le he dado y le seguiré dando todo lo que tengo, de capacidad, sea humana, que futbolística, y bueno, este año, este año, créeme que vamos por el campeonato, vamos por el campeonato y créanme, mi gente, que así va a ser, así va a ser, y lo van a obtener porque sí, antes de que me vaya. Después, bueno, va a depender de los jóvenes, ¿no?, seguir manteniendo ese espíritu, porque jugar en el Excelsior es maravilloso, pues, jugar para el escuadro es una cosa muy especial. Según entendí, entonces, te retiras este año, ¿no? No, no, solo quiero ganar el campeonato con el Platense y después irme, ¿sabes?, irme para Estados Unidos, primero Dios, donde sé que me están abriendo importantes puertas, y como el campeonato empieza en abril, mayo, entonces me da el tiempo para poder, para poder salir campeón con el equipo, primero Dios, y bueno, espero de dar mi granito de arena, ¿no?, como siempre he hecho, servirle al equipo de la mejor manera y buscar el campeonato, pues, que pienso que ya es tiempo que el Platense lo busque. Creo que fue el primer campeón y en tu carrera tú quieres que sea el último del año en que tú te marches de nuestro país. Sí, seguramente, seguramente, porque también tengo pensado regresar a Italia, ¿sabes?, a sacar mis estudios y jugar allá, y jugar allá, y retirarme allá o capaz con el Platense y regresar a Italia y empezar mi carrera de entrenador en Italia o, si es posible, en Estados Unidos. Julio, y cuando te menciono Motagua, ¿qué se te viene a la cabeza? No, Motagua es un gran equipo que respeto, le tengo un gran cariño, igual una gran institución, a la cual uno tiene que aprender mucho de ellos, la organización que tiene, claro, una gran institución, tuve el placer de pertenecer a la institución y, bueno, vos sabés, uno deja seguramente un respeto, un agrado ahí, pero nada más, pero mi equipo de corazón, hermano, no me la cambia nadie, es el tiburón al mil por mil. ¿Esa 10 de Platense está fija, entonces? Por fuerza, hermano, por fuerza. Llega Rambo de León y, ¿sabes?, cualquiera que pensaba tener la 10 en el dorsal, olvídate de eso. Lo que pasa es que la antigüedad se respeta, es como, así es como decimos nosotros, las barras, hermano, las barras cuentan sí o sí, o sea, ese número se respeta, sobre todo, yo tuve que hacer cola y tener paciencia para agarrar ese número. Rambo, a la selección, nunca le has dicho que no, estás a la expectativa, perdón, ponían por excusa, Rambo no tiene equipo fijo, no entrena con un día a día, ahora no tiene excusa, Rambo de León pertenece a Platense, va a hacer su mejor trabajo, ¿esperas el llamado del técnico de la selección nacional? Sí, seguramente, ese es mi anhelo, ¿sabes?, ese es mi deseo, estar en la selección y seguir ganando cosas importantes, pues pienso que me encantaría ganar con la selección una Copa de Naciones, otra Copa de Naciones, una Copa de Oro, clasificar al Mundial e incluso, claro, poder jugarlo, graciosamente el de Garra en el Mundial antes de Chile me dejó totalmente con ese espinito de destruido, ¿sabes?, anímicamente de un Mundial, pero el Señor es maravilloso, ¿sabes?, y me perdí el Mundial, sí, pero en China fui a salir campeón con el Shandong y gracias al Señor. Así somos, ¿ves?, los que amamos al Señor, que antes o después el Señor nos da cosas mejores todavía y los prepara. Las cosas le ayudan a bien. Amén, amén, entonces, por eso realmente estoy feliz, porque sé que amo lo que hago y este talento que me da el Señor es para que también le sirva también a los demás, ¿sabes?, no en manera también futbolística, sino en manera social también, que sé que uno puede colaborar mucho. ¿Qué te parece la hacienda, ya tocando otro tema? Estás visitando Hacienda Saldívar, un complejo deportivo turístico importante, una piscina, ¿qué te parece aquí en Choloma? No, no, maravilloso, créeme, esto es único, hermano, este salir de la rutina de manera espectacular, me encanta cómo está organizado, la gente cómo respeta así las leyes de la casa, o sea, eso es lindo, pues, pienso que aquí bien se podía traer equipos de Liga Nacional, incluso toda la selección que venga aquí a almorzar, a entrenar, o sea, aquí está realmente muy, muy lindo, muy lindo, realmente muy lindo. Para la gente de Choloma, ¿regresa Rambo a la hacienda Saldívar? No, no, claro que sí, siempre y cuando me tengan ese pedazo de carne ahí seguro, y las tajadas con los frijolitos, seguro. ¿Te gustó Rambo? No, no, me encantó, me encantó, hasta el punto que tuve que pedir doble. Bueno, que esto que no lo escuche Memo Bernardo, porque si no le va a poner doble entrenamiento el lunes. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tranquilo, más de lo que me entreno no creo. ¿Te parece bonito el complejo Rambo? Invita a toda la gente de Choloma para que se acerque tu presencia, tú vas a estar compartiendo con los niños, hemos visto que muchos niños se acercan por la foto, por el autógrafo, eso es muy normal para ti, pero es bonito verlo. No, claro, o sea, que aprovechen Dios santo, si vengo desde Cortés hasta acá, porque ellos que están aquí de Choloma no aprovechan lo que tienen, pues que les pertenece a ellos al final, y pienso que es importante que apoyen esto. Es de aquí, incluso, más adelante va a haber otra sorpresa para ustedes, de parte mía, de parte de Jimmy, incluso, que estamos platicando unas cosas, aquí ves, con los propietarios de aquí de la hacienda y todo, de la familia Saldivia, porque tener una hacienda así, créeme que es un gran futuro para la gente y chicos talentosos que puedan salir de acá, incluso puede haber cosas, mejorías, sobre todo en esta hacienda que puede crear como un gran complejo deportivo, créeme, pero para eso tienen que cuidarlo, lo mismo Cholomeño lo tienen que cuidar. Rambo, te agradezco mucho tu tiempo, yo sé que es un poco complicado, la gente te está esperando, solo para despedirme, por favor regálame un saludo para el programa deportivo Pitazo Final, que es el programa en el cual nosotros dirigimos y lo transmitimos todos los días, la gente de Choloma, de los bajos de Choloma también lo ve, así que regálame un saludo, pero de eso bien cargado, de Rambo, como es Rambo personalmente, así como es su jocosidad y todo lo demás. Te dejo el micrófono para que tú te expreses, Pitazo Final. Tú ya estás acostumbrado, el Pitazo Final es cuando termina el partido y esto recién inicia, Rambo. No, no, perfecto, les mando un saludo de parte mía de Rambo de León y sobre todo que sigan, siempre de frecuencia y sigan a esta gente malísima de Pitazo Final. No, 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 créanme que esta gente de Pitazo Final está haciendo la cosa profesionalmente y ustedes la tienen que apoyar, ok, a toda la gente de Choloma, a los bajos y esos jóvenes talentosos, vamos a venir por ustedes también, así que pónganse las pilas y apoyen a esta hacienda impresionante, deportiva, que Pitazo Final también la apoya y junto con el talento de ustedes vamos a hacer cosas grandes, ok. Bendiciones a todos y saludos. Y feliz Navidad y próspero año nuevo y sobre todo, menos alcohol, menos cigarro, por favor, menos droga y busquen más de Dios, amen más a su familia, a su padre, a su madre y arriba la H siempre, chao.